Buenos días Campito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, voy de mal en peor Voy de mal en peor pero tengo la voz tomada todavía Mira, sexito, buenos días Buenos días Sí, esta es nuestra habitación, la 108 Bueno, a todo esto nos hemos levantado esta mañana a posta, bueno, llegamos por la noche y tarde nos hemos levantado por la mañana para bajar a desayunar porque no nos podíamos perder el desayuno que estaba incluido hay que alimentarse bien por la mañana así que hemos desayunado todos juntos que no os he grabado eso porque es que desayuno, charreta y careto, y ahora pues también tengo careto, solo que yo creo que mis ojeras ya están un poco más descansadas así que imaginaos como era mi careto hace dos horas, entonces luego hemos vuelto a la habitación a dormir y madre mía me he levantado más constipada que nunca tengo la nariz súper cargada no me encuentro mal ¿Haciendo energía? ¡Oh my God! ¡Bien día! ¡Oh my! ¡Tienes muy buena cara! ¡Es que he dormido un montón! ¡Holín! ¡Yo también! Yo he tomado tu tíno, Junete, tú también tienes una cara muy sexy voy a hacer como May y voy a ponerme las gafas porque así mejor, ¿sabes? El caso que tengo la cabeza como embotada, ¿sabéis? Porque como estoy claramente Constipada, o sea, es que el aire acondicionado Y el frescor que hizo anoche Me ha llegado, me ha llegado Bien dentro, me estoy tomando Parcetamol y anoche cuando llegué Unibuprofeno porque tenía la garganta súper irritada Y ahora tengo la garganta mejor, solo que Estoy constipada Odio constiparme en verano Por favor, si alguna vez os habéis Constipado en verano, me encantaría saberlo Cómo la habéis pasado, ¿eh? Esas cositas, podéis dejármelo aquí en comentarios Vamos a ver mientras, a ver dónde vamos a comer Julen ha tenido una gran idea Que era digna de mención Ha dicho, chicos, chicos Vamos a entrar en el Consum, ¿sabes? A meteros, es que ayer Nos descubrió unas latas de Monster De como, la bebida energética esta Pues uno que era Sin azúcar, que sabe a Powerade No sé si lo habéis probado Y nos encantó a todos, y entonces Él se cogió uno que estaba fresquito En una nevera que hay dentro de Consum Y cuando fuimos nosotros a comprar nosotros No había, o sea, estaban del tiempo Julen, muy buena idea Entonces ha dicho, vamos para allá Antes de ir a comer Nos metemos los que queramos en la nevera Y así luego cuando nos vayamos más tarde Ya están frescos para nosotros Como si fuera nuestra la nevera Pues así Así que vamos a hacer eso Y vamos a ir a comer al sitio que fuimos ayer Que es un bar así De aquí, de la zona Que encima fueron muy amables Y las hijas De De la dueña O de una de las que estaba ahí Nos conoce Y luego nos estuvimos haciendo fotos Y de todo Qué mala Bueno, bueno Hemos vuelto a comer Y Como Pete Que no ha venido Con nosotras Hemos ido a comprarme algo Y se lo acabo de dejar En la habitación Fíjate que no me pase la mía Ya estamos aquí 1-0-8 Esta es la mía Y nada Y aprovecho de ir a Sara Me he comprado unas cositas Que no sé si enseñaroslas ahora rápidamente O esperadme de haceros un haul ¿Qué preferís? Bueno, acabo de venir a la habitación Y aparte de que ya han venido A hacernos la cama Shiten Me ha preparado Un regalito Un poquitito Un poco Un poquito Un poquito de regalo Un pequeño regalo Un pequeño Es que el día 8 de agosto Es nuestro aniversario Hacemos 3 años de amor Incandescente Pero es un pequeño Es un detalle Para los regalos grandes Ya están los cumpleaños Y claro Acabo de dejar la comida a Piti Y vengo Y necesito Y tengo esto Preparado Así que Quiero abrirlo A más ilusión Creo que vamos a tener que dejar El haul para más tarde Sabéis chicas Me encanta esta tienda He de decir Un elefante colorido Mirad la caja Que guay Mira me veis ahí detrás En el espejo Y yo también Vamos a ver Me encantan las velas Gracias amorcito Nada ¿Qué se llama? Blueberry 15 ¿Cómo se pronuncia? Quines 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 Blueberry Oh Mira estoy constipada Y lo huelo Me encantan las velas Thank you baby No tenemos Una velita del amor Oh es verdad Bueno pues nada Pues luego pedimos Luego compramos uno Y la encendemos Muchas gracias amorcito Y esto Y esto también Tengo dos regalos Aceito de masaje Ay me gusta de lavanda Que sepáis que la lavanda es súper relajante Pues voy a verlo Voy a olerlo Chitem Tú ya sabes esto Lo que significa Me vas a hacer un masaje ¿Y? Sí ¡Qué bien! Pues nada Chicas y chicos Os dejo Que tengo mi sesión de masaje Pues Aloha Chicos y chicas Estamos aquí Casi Casi listo Madre mía Si te me ha dado un masaje Que me he quedado súper relajada Con el aceitito este de lavanda Que me ha regalado por nuestro aniversario Ha estado genial Y ahora pues nada Me estoy mirando arriba Que bien me veo Como no estoy cogiendo la cámara Me estoy arreglando ¿Eh? Ahora os enseño el outfit completo Pero mirad Este es el top de Inside Shops Que me voy a poner hoy Y luego me voy a poner A ver chitem Ya que estamos Nos lo enseñamos todo Este short de Bershka Con el cinturón de River Island Y bueno Voy con mis chancretas de la playa Pero vamos Y voy a poner el labial rojo Que me he estado poniendo estos días Y creo que no os lo he dicho Ninguno de ellos Que es el creamer de color para guapo Así que voy a seguir con lo mío Estoy ocupada De hecho así ten que Que vloguee algo Así que Sí Show them your outfit Y yo Tengo una camiseta También De Inside Shops Y De Pantalones cortos Sí De Inside Shops también Básicos Y que estamos escuchando Estamos escuchando Estamos escuchando Toodle Cinema Club Y porque estamos Escuchando en directo Esta noche Esta noche tocan en el Arenal Sound Y lo vamos a dar todo ¿Sabéis? Estoy cansada De crepos duros Y mentes blandas Que no saben de amor Hola Viva Chenoa Tú vas Yo vuelvo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás ahí Crees que me puedes confundir ¿Y de qué vas? Del campo Del campo florido Colores de un campo De un campo Indefinido Es que mi campo es infinito Caben todas las flores Campo Campo in the middle Campo jardín Marinador Dígame Bueno bueno Ya estamos llegando Aquí de nuevo Al tercer día Tercel Ya no sé Hablar Del Arenal Sound Y de verdad Tengo el costipado A tope Voy de mal en peor No para de gotearme la nariz Que poco sexy Pero bueno Yo lo pienso dar todo Me he traído un montonazo De kleenex Y aparte de kleenex Me he traído papel higiénico Enrollado En el bolso Voy muy preparada Madre mía Multitasking Salto Grabo la vez Todo Que hace calor Hay que hidratarse La vez Ay Por Dios Tengo un calor Esto no es normal Esto en realidad es agua O sea No os dejéis engañar Y Es lo que mejor me va a ir Para Vecinos y Lys Ahora mismo Por el costipado Intentad bailar Con un litro de cerveza A la mano Para que no mudéis Mirad donde estamos Estamos en la tienda De Inside Shop Y vamos a celebrar Un cumpleaños Un cumpleaños de Jonas Porque ha hecho 19 años Hace muy poquito Ya que estamos de festival Pues es la excusa perfecta Vamos a cantarle Cumpleaños feliz Y todo eso Y yo tengo una nariz Que fatal No para de gotear O sea Como para cantar algo Que tuto Que zucito me he dado Que material mafle ahí cerca Madre mía Que susto Me he quedado como el mariclin Así Igual Dale, dale, dale Caña la maraca Que deseamos todos Con cumpleaños feliz Qué 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 feliz Estás grabando Pequeño ? Sí Boulevard Dallet 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 de flat Flores, lo hemos dado todo Lo hemos dado todo Nos vamos a casa ya, yo sigo con mi constipado Acabo de encontrarme una flor de mi campo Y un amigo suyo Me acaba de mini raptar Si me estáis viendo, sabéis que sois vosotros Me habéis cogido en brazos Y os habéis ido corriendo con mi cuerpo Me voy yo con mis moquillos Porque encima no me quedan No me quedan clínex, sabéis Así que nada, estoy rotica Voy a partir la cama Y nada, mañana nos vamos por la tarde Así que no creo que podamos ver ningún porción Concierto más Pero bueno, no pasa nada Porque yo ya me voy Satisfecha a mi hogar Tengo aquí a Sexito Sexito, do you want to say goodnight? Ah, sí, chicos y chicas Oh, chicos y chicas El pobre también está molido Que nada, que no me enrollo más Sabéis que os amo Dejadme muchos comentarios de amor Muchos likes Y si sois nuevas o nuevos Suscribíos, eh No os olvidéis Nos vemos mañana Suscribíos también Seguidle en Snapchat Seguidle en Instagram Nos vemos mañana en el próximo vlog ¡Chau! Hasta luego, bye, bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil